Esta noche es jueves, ay que importa si estamos en la playa Esta noche es jueves, y son más dos de la mañana Esta noche es jueves, ay que importa si me equivoco Esta noche es jueves, ay que importa si me equivoco Epa señores, epa epa, epa epa Como esta la tribuna eh Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias gente Muchas gracias a todos los que se acercaron aquí En un día tan importante para participar Para compartir el programa Lo mismo que hemos querido Muchísimas gracias por haber venido Ha sido un placer enorme Porque ahí seguramente Hoy descubríamos una placa En Gualeguaychú Una placa en la sede del Partido Justicialista Al lado de la placa que recuerda A los 16 desaparecidos de la ciudad Y están todos ahí Hay más de 500 personas Nos están mirando en una pantalla gigante Así que mis saludos tienen todos ustedes Claro, por supuesto Muchísimas gracias Marcelo querido Muchísimas gracias por haber venido al programa Ha sido un placer enorme Un aplauso entonces para Marcelo Ay, ay, ay Qué día, qué día Nosotros nos vamos a encontrar mañana A partir de las 21 horas Va a estar Teresa Parodi con nosotros Para terminar una buena semana Nos vemos a las 21 horas con 678 Chao